A veces a mí no lo entiendo, no es que mi idioma sea diferente, es mi verdad, nunca lo olvides, que estrené. No, no, no quiero ser la sombra duradour, no soy una ave de plazo, no tengo el corazón de plástico, que pase de puntillas por la espalda, no, no, no pagarán mis ganas, hoy no estás sola, corrí, diles. Gritaré que mi alma es libre, dime, no me dejes, no me dejes esta vez. Gritaré que mi alma es libre, dime, 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 dime. Me quema, me quema, me quema. Gritaré que mi alma es libre, dime, 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 Mis ganas Hoy no estás sola No me ves Gritaré Que mi alma es libre Libre No me dejes No me dejes esta vez Críer Gritaré Que mi voz existe Gritaré Corazón No me dejes Que te Te quiero Gritaré